Por otra parte, decenas de familias del sector Villaverde de Santiago de los Caballeros se encuentran en riesgo de quedar incomunicadas debido a los derrumbes que afectan a esa comunidad. Los detalles con Luis Domínguez. Los deslizamientos de tierras han destruido algunas de sus vías, quedando aisladas varias viviendas cuyos residentes se ven impedidos de utilizar sus vehículos. Griselda Santiago y Pedro Hilario, residentes del sector Villaverde, califican de desesperante la situación creada producto de los derrumbes. La calle incomunicada, que por ahí hay un barrio, por ahí atrás y no tienen salida, por ahí atrás, por aquí que cruzan. Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil, atribuyó a las lluvias y la rotura de una tubería los derrumbes que amenazan a aislar decenas de familias. La lluvia ha agravado lo que es estos deslizamientos de tierra, pero hay que frenar esto para evitar que cientos de casas colasen en el futuro. Los deslizamientos de tierra, además de incomunicar a estas familias, ha provocado que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago haya tenido que suspender el servicio de agua potable. Luis Domínguez, Telefuturo.